Han sufrido y seguirá, quedaron marcados para toda la vida. Lo importante de conocer qué pasó, que nos cuenten la historia real. Este acuerdo es de nosotros, los colombianos. Para mí no fue mayor esfuerzo aceptar estas disculpas. Yo soy Rodrigo Londoño Echeverri, que fui durante 40 años militante en las extintas FAREP. En la última etapa estuve como comandante de la organización y me tocó liderar el proceso de negociación con el Estado colombiano, con el cual logramos firmar un acuerdo de paz, una paz estable y duradera. Mi nombre es María Margarita Flores Pineda, soy víctima de las ejecuciones extrajudiciales acreditadas en el caso 03 ante la JEC y hago parte del proceso de paz. Mi nombre es Danilo Conta, soy un ciudadano italiano que reside en Colombia desde hace más de 40 años. He sido secuestrado por la FARC en el 1996. Mi nombre es Luis Fernando Borja Aristizábal, soy compareciente ante la JEC en el macrocaso 03. Esto es ejecuciones extrajudiciales, conocidos como falsos positivos. Y estoy en compañía de una de las personas que más afecté yo, María Margarita Flores Pineda, quien es víctima directa mía. Participé en más de 70 ejecuciones extrajudiciales. Esto lo he dicho en la justicia ordinaria y en la JEC. En este momento ya no estamos enfrentados, sino que estamos haciendo una política común para el bien del país. La peor parte y lo más difícil la llevan las víctimas. Y han sufrido y seguirá esto, quedaron marcados para toda la vida. Para toda la vida. No solamente entonces los comparecientes hacemos un proceso restaurativo y ya esto se va a olvidar. No, es marcado para toda la vida lo que les hicimos. La verdad es lo que marca todos estos procesos, pero una verdad sincera, una verdad de corazón, una verdad donde esas personas, esas víctimas, sientan que están recibiendo a esos comparecientes su arrepentimiento, al menos eso. No, hace 10 años no teníamos este escenario y creo que con la búsqueda de la verdad y la justicia por más de 16 años pudimos llegar a este punto de encontrarnos, de crear espacios dialógicos, de escucha, pero también de verdades, verdades voluntarias para nosotras las víctimas, lo importante de conocer qué pasó, que nos cuenten la historia real. Estos espacios se dan con la voluntad que tenemos de dar un paso juntos, de acompañarnos en un proceso de reconciliación y de reconstrucción del tejido social en nuestro país que tanto lo necesita. Bueno, yo hace 10 años estaba preso por haber sido condenado por las ejecuciones extrajudiciales. La fiscalía me ha condenado los jueces de la República a 60 años de cárcel. En el 2018 salgo en libertad y ya empieza a funcionar la Comisión de la Verdad. Yo pienso que las víctimas son la centralidad de todo este proceso y sin ellas es imposible estar acá o estar en los procesos de reconciliación o de procesos donde ellos escuchan la verdad de parte de sus victimarios y ellos son con su generosidad quienes deciden si acogen esa verdad o no. Entonces, no me lo imaginaba. Yo hace 10 años no habría ni siquiera vislumbrada la posibilidad de llegar a lo que hemos llegado hoy. Solamente hace dos años y medio la JEP, la Justicia para la Paz me convocó para conocer el caso específico mío. En virtud de esto, pude conocer lo que consideraba los autores de mi secuestro. Hemos tenido la oportunidad de conocernos personalmente, pedir, recibir las disculpas de este acto y al mismo tiempo el arrepentimiento concreto y sincero al punto que para mí no fue mayor esfuerzo aceptar estas disculpas. El proceso de paz en Colombia se logra por varios elementos que confluyeron incluida la voluntad política de las partes pero hay un factor que fue determinante que es el apoyo de la comunidad internacional de manera propositiva no de manera pasiva. Habían estado antes de manera pasiva. Aquí están ya vinculados de una manera más proactiva. Es decir, este acuerdo es de nosotros, los colombianos pero también es patrimonio de la comunidad internacional. La única alternativa es la paz y a partir de este momento creo que sea determinante llegar a un diálogo constructivo en el contexto de la sociedad colombiana para encontrar una forma de convivencias pacíficas dando por terminado esta secuela de violencia que ha venido azotando el país por todos estos años. Desde cuando yo llegué a Colombia siempre he visto manifestaciones de violencia. Creo que esto es el momento de decir basta ya. los países que están apoyando este proceso yo pienso que deben seguir haciéndolo porque esto no es una farsa como dicen muchas personas que esto es impunidad. No. La paz es posible y estos procesos como ustedes lo ven acá sí es posible. Sí es posible caminar juntos víctimas victimarios para alcanzar esa reconciliación que necesita tanto Colombia.